Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Mi intención, este puente de la Inmaculada Concepción y de la Constitución, era pasarlo en Valencia. Sin embargo, el Joglarge me ha hecho cambiar los planes, lo cual ha hecho gustoso, tanto es así, que quiero recomendarles el motivo por el cual me he quedado en Zaragoza, que es ver la obra, señor Ruiseñor, del Joglarge, protagonizada por Ramón Fonserio. Quienes sigan el podcast saben mi gran afición al teatro, y dentro del teatro, pues, desmedida admiración hacia Joglarge. Tenía la intención, como comentaba antes, de ir a Valencia, ya que Juan Febles, de Podcast Linux, iba a dar un taller en Linux Center Valencia, acerca de podcasts en Linux. Una cosa que me apetecía asistir por varios motivos. Lo primero, por conocer en persona a Juan, ya que llevo mucho tiempo siguiéndole en sus podcasts. Me apetecía también aprender sus trucos de podcaster con software libre, y para compartir con Linuxeros de Valencia impresiones. Siempre es interesante verte cara a cara con gente que estás colaborando. He escrito, por ejemplo, he escrito muchos artículos en la página de Linux Center, y hay gente de allí que también es muy interesante. Bueno, me apetecía conocer a la tarea o conocer a José GDF, que también trabaja mucho tema de audiovisual, sobre todo de audio, con software libre. Bueno, su canal, si no lo conocen, y se les interesa el mundo del audio y Linux, pues, se los recomiendo, búsquenlo en YouTube, José GDF. Y estaba convencido de pasar el fin de semana allí, aprovechando que era un puente largo, el jueves día de la Constitución, viernes día de puente, sábado y domingo. Sin embargo, precisamente en la avenida Valencia, de Zaragoza, de repente veo unos carteles, y reconozco una cara conocida, y como estos patrones que producen la pareidolia, de una cara conocida. Además, una cara conocida caracterizada de otro personaje corregido, que era Ramón Fonseré, caracterizado de Santiago Rusiñol. Yo a Santiago Rusiñol lo conocí ya de niño, cuando yo era chaval, y me iba a lijar a un taller, el oficial con el que trabajaba, al que le lijaba las molduras, y las tallas, y demás. Era un admirador, no solamente de Rusiñol, sino de la gente como Rusiñol. Ya lo comenté, cuando hablé de Leonardo, a mí, desde niño, este señor me hablaba de este tipo de personajes que iban más allá de lo normal. No era simplemente un dramaturgo, sino que era un dramaturgo que iba más allá. No simplemente pintaba, sino que era un pintor que iba más allá. Y que experimentaba, y que probaba cosas nuevas, que bebía de las grandes fuentes, y siempre me inculcaba ese tipo de acciones. Y un poco también, pues ese espíritu hacker. Yo siempre he definido a la gente de, ya no solamente Antonio, sino todos los que vienen de los Certales, la evanistería más importante que ha habido en Zaragoza, y bueno, seguramente una de las evanisterías más importantes que ha habido en toda España, todos son realmente hackers de la madera. Son gente que ha ido siempre mucho más allá de simplemente trabajar el mueble, hacer cosas bonitas, sino que tenían que ser cosas perfectas. Yo de hecho muchas veces con Antonio, cuando yo estaba ya cansado de fijar, le decía, pero si esto está bien, y ya sí está casi bien, casi bien. Le decía, pero esto no lo nota nadie. Y le dice, lo noto yo. Es fantástica ese concepto. Da igual lo que opinen otras personas, si yo no estoy contento con mi trabajo, ese trabajo no vale. Que es un poco también lo que hace Fonseret y lo que hace el Choclars. De ahí que también el Choclars homenaje a Lusignol, a Dalí, a Pla, y hace que yo, como he comentado también en otros capítulos del podcast, he recorrido cientos y cientos de kilómetros siguiéndoles. He estado viéndoles en Lérida, he estado viéndoles en Barcelona, he estado viéndoles en Madrid, en Pamplona, en Nogroño, en Zaragoza, en muchos sitios. Porque siempre son capaces de sorprender. Es más, ¿por qué me quedo durante el puente en Zaragoza pudiendo haber ido al taller de Podcast Linux y haber venido el sábado y haber visto el sábado o haber visto el domingo la representación? Porque quiero verlo en los tres días. Ni más ni menos. Y esto lo hago continuamente y lo hago con pocas compañías, Yolars, El Brujo, pocos más, pero con la gente que merece la pena ver las obras varias veces. Es una experiencia fantástica. Porque notas la evolución de la obra, del cansancio, de la motivación, como el primer día están más timoratos, en cambio, el último día de representación están siempre mucho más arriba, incluso con grandísimos profesionales como Fonseré, que lleva toda la vida. De hecho, en la presentación del señor Ruiseñor hacía un comentario divertido. Decía, la primera vez que vine aquí tenía pelo, ¿no? Cuando hablaba de Teledeu en el 84 y que del 84 aquí, pues ya ha llovido bastante. Sin embargo, el hecho de los aplausos, el hecho de la acogida del público, de, supongo, que la gente le parará por la calle, bueno, digo supongo porque luego yo soy un cobarde de narices. Yo fui a la presentación de esa obra, a la rueda de prensa, aunque yo no sea prensa ni nada por el estilo, ya esté muy desvinculado de los medios, digamos, oficiales. Entré allí, de hecho me dieron el dosier de prensa, una cosa que me hizo mucha ilusión volver a recordar esos tiempos y me crucé con Fonseré, me quedé mirándole y me callé. Sin embargo, supongo que habrá gente más valiente que yo y se acercará y le diga usted es un maestro. Claro, ese tipo de cosas tienen que motivar mucho. De hecho, Fonseré, pues ya por los años que tiene ya poco miedo le puede dar la vida y sin embargo sigue subiendo a los escenarios, sigue preparando nuevas obras, ya no solamente por el tema económico que siempre es importante, sino sobre todo, creo yo, que por esos momentos mágicos de los aplausos. y el Zaragoza siempre ha recibido unas grandísimas ovaciones. De hecho, ayer en la primera representación estuvo más de seis minutos, yo lo miré con el móvil por un motivo que luego les contaré, de ovación con el público entregado aplaudiéndoles, gente que ya habíamos pagado previamente la entrada, o sea que realmente ya habíamos demostrado nuestro cariño y nuestro compromiso con la compañía, pero claro, al final tienes esa obligación moral que te pide el cuerpo de decirles ¡jo! ¡qué bien lo he pasado gracias a que ustedes llevan un montón de tiempo preparando esta obra, escribiendo, ensayando, preparando las coreografías, los audiovisuales, todo, y que Phyllis me han hecho simplemente por 15 euros que me ha costado la entrada. Es decir, ustedes se han pegado muchísimo tiempo trabajando para entregarme una obra fantástica a un precio asumible, ni muy barato ni muy caro. Bueno, había entradas más baratas, había entradas más caras y yo me cogí. Como iba a ir 3 días, pues al final por temas de optimizar presupuestos, 3 días por 15 son 45 euros. Si cojo de 25 ya son 75 ya me duele más. Claro, ahora me pueden decir bueno, si tuvieses ido a Valencia yo me hubiese gastado más, sí, pero también tengo que comer y tengo también tengo mis gastos. Me pareció un precio interesante pero además el hecho de pagar la entrada íntegra que siempre hay gente que busca atrapaladas de a ver si hablo con un amigo que es funcionario del ayuntamiento y tal me parece absolutamente mezquino ya que como comentaba hace poco en una entrevista fantástica que hicieron a Pérez Reverte en la sexta el Job Lars o Pérez Reverte son libres gracias a que sus espectadores o sus lectores les hacen libres. Si yo pago 3 entradas bueno, 3 entradas para mí más luego siempre vas acompañado por lo tanto al final te sale por la torta pero gracias a eso le haces que les llegue ciento y pico euros por mi parte más otro tanto por muchas partes al final pueden ser libres vivir del teatro y gracias a eso poder seguir siendo satíricos claro al final el que depende de la subvención o de un dinero o de una concesión administrativa o cosas por el estilo pues nunca es libre en cambio quien puede tener una independencia económica se puede permitir el lujo de ser libre de reivindicar a Roussignol y de criticar como en este caso a los patronatos la obra comienza con un jardinero que está pasando el cortacésped y una serie de pájaros que se le acercan y le hace una transformación con las cosas que le quitan y las cosas que le traen Roussignol ya la sinopsis dice que es un jardinero de parques y jardines que debe dejar el trabajo por culpa del reuma entonces claro al principio quizá no lo tengas bien esa transformación pero realmente aunque es inquietante porque realmente es una transformación que no está bien explicada realmente engancha un montón hace una pantomima genial el Joglar con esa mutación de lo viejo a lo nuevo ese viaje del héroe dejo el mundo ordinario y traspaso el umbral y lo traspaso sin necesidad de mentores ni nada por el estilo sino las circunstancias me han llevado a ello y quien me ha hecho la transformación quien me ha ayudado a traspasar el umbral han sido los mismos pájaros con los que estoy conviviendo todos los días porque el jardinero al final uno de sus grandes compañeros de viaje es el pájaro le canta mientras está trabajando y empieza a trabajar en el Museo Rusiñol donde representa al propio Santiago Rusiñol en las visitas teatralizadas con los japoneses y bueno, con cualquier espectador aunque el sketch con el que comienza la obra es precisamente con los japoneses hasta que llega el patronato esas entidades ridículas que se inventan los políticos para meter el cazo donde no deberían meterlo porque transformar un museo dedicado a Rusiñol encima a Rusiñol o sea no a a cualquier mindundi sino a un gran genio universal y cosmopolita como Santiago Rusiñol que como digo yo desde niño me ha llevado acompañando es que le conocí como digo por este amigo y maestro con el que iba a lijar pero es que luego también tengo la suerte de ser zaragozano entonces o bueno no la suerte de ser zaragozano al final es una cosa que sale por casualidad pero tengo la suerte que en Zaragoza hay una serie de personas que también reivindican de forma constante y continuada la figura de Rusiñol algunos de los grandes escritores y columnistas de los medios de comunicación aragoneses como Juan Bolea o Mariano Gistain los sacan a colación de forma constante Pepito de la librería Antígona que es una de mis grandes influencias literarias ya que siempre me ha estado recomendando grandes libros lo hace por su propio interés pero a mí siempre me ha dado unos consejos literarios geniales también siempre habla de Rusiñol Paco Boiset de Gráfica Sansueña de una imprenta de lo mejorcito que ha habido en Aragón un estudioso un erudito increíble que leía absolutamente todo lo que le llegaba corregía la fotografía o sea un impresor de la vieja guardia impresor neotipista un sabio también hablaba mucho de Rusiñol Pepe Melero o sea un montón de gente que he tenido la suerte de compartir conversaciones con ellos y aparte de leerles cuando escriben en medios locales o cuando hacen una presentación de libros los que somos de provincias nos pilla más fácil tener como referencia aquellos de nuestra zona geográfica más cercana además en mi corto periplo catalán coincidió que en 2007 fue el año de Rusiñol y pude asistir a varias actividades relacionadas con él hace relativamente poco también me parece que en 2015 en CaixaForum supongo que en otras ciudades también pero bueno en CaixaForum en Zaragoza hubo una exposición sobre el Rusiñol y el Greco y han hecho que ese personaje siempre me haya fascinado del mismo modo que me ha fascinado siempre el Joglar pues claro la unión no puedo ser objetivo y tampoco quiero destriparles la obra porque de hecho la gracia es que vayan a verla además es que como digo vayan a verla incluso que vayan a verla varias veces porque los movimientos además una cosa fantástica que tiene el Joglar es el personaje digo personaje más que persona porque cuando le vi en la rueda de prensa la verdad que estaba muy callado muy tímido y demás y luego ayer después de la obra de teatro en el colopio que hubo tras la representación también estaba muy tímido sin embargo en las tablas en el escenario interpretando se crece totalmente que es Ramón Fonseret con esos movimientos que hace me encantan yo muchas veces recuerdo por ejemplo esos movimientos de muñeca cuando tenía los delirios el padre Ubu en Ubu President o por ejemplo una cosa que me he reído mucho vamos me reí cuando lo vi por primera vez pero es que continuamente cada vez sobre todo cuando voy al pueblo y escucho a la gente quejándose de sus males y de los abuelos que digo ay pues tengo reuma pues la gota pues la ciática no sé qué en homenaje 2036 hay un hay un esquete divertidísimo un gag en el cual se están quejando por todos de sus males porque ya son viejos están en el año 2036 todos los actores del Joglar son ya mayores y de repente le toca la palabra a Fonsere y dice pues yo sí que estoy mal y se levanta de un salto y dice me duele aquí 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 con movimientos muy rápidos muy bruscos lo cual demuestra que no le dolía nada sin embargo se estaba quejando y se quejaba mucho lo cual pues lo hace divertido por la sin razón del de la escena que es una de las características que hace de Joglar una compañía única ese llevar al extremo todo sobre todo lo más trágico hacerlo divertido por estirar tanto la cuerda que al final el muelle cede ¿no? algunas de las cosas que vimos ayer pues por ejemplo el lenguaje que había que utilizar para que nadie se molestase y demás pues cada vez que decían la palabra España porque el jardinero pues lo utilizaba como cualquier persona normal dice España de manera objetiva y si acaso si tiene alguna connotación España siempre será con notaciones positivas para los españoles pero para cualquier persona del planeta cualquier yanqui que sepa la influencia que han tenido los escolásticos españoles en su constitución pues le deben muchas cosas a España muchas de las libertades básicas que recoge la constitución estadounidense son heredadas de España y de la influencia que España ha tenido en ese territorio virreinato de la nueva España ocupaba gran parte de Norteamérica Sudamérica pues que vamos a contar las aportaciones fantásticas y sobre todo ese cariño con el que España siempre ha tratado a sus colonias vamos el hecho más significativo es que se descubra América en 1492 en 2412 se promulgan las leyes de Burgos y otorgan la ciudadanía española a todos los habitantes de las zonas descubiertas es decir en 20 años en 20 años hablando desde el año 1500 es que estamos hablando de una época en la que las comunicaciones eran costosísimas muy lentas no había twitter no había internet escribir una carta costaba un montón de tiempo hasta que llegaba sobre todo de luna al otro lado del charco y sin embargo que en 20 años desde el descubrimiento al principio no se sabía qué era eso ni quién estaba allí ni nada y que en 20 años ya se considerasen españoles para lo bueno y para lo malo pero sobre todo para lo bueno a los habitantes de allí es una cosa increíble que solamente ocurre en España y bueno sobre todo para los españoles y más ahora que estamos en plena celebración de la constitución es un lugar maravilloso donde vivir donde comer donde desplazarse por cualquier sitio tienes lugares maravillosos donde enamorarte como hacía el propio Rusiñol con su carro llegaba paraba tal como dicen en la obra y empezaban a pintar zonas preciosas tenemos del norte al sur en cualquier sitio desde las llanuras castellanas y me encanta pasear a mí la zona de Molina de Aragón aparte de que mi madre es de allí y por eso lo conozco más pero ponerte a andar y a veces utilizo una excusa ridícula que es lo de coger rebollones cuando luego realmente los rebollones no es un producto que me fascine pero es que me fascina el ir al campo y ver todo el colorido escuchar el ambiente del señorío en general o sea alcoroches sentiles adobes bordel palo da igual todos los lugares son fantásticos y otros lugares que no conozco tanto o cuando vea Teruel vayas donde vayas España es fantástica que es un poco también el planteamiento de Rusiñol entonces eso lo de no poder utilizar España o también hispanidad también hablan de o el genocidio el genocidio que nunca existió pero que sin embargo a tanta gente se le llena la boca o por ejemplo otro de los esperpentos que llevan también al límite pues es el masculino y el femenino en lugar de utilizar el masculino inclusivo o que además también en esta celebración de de la constitución la guardia civil incluso la guardia civil es que también manda narices cayó en la trampa del todas y todos igual pues para mí fue bastante trágico leer en twitter como como la vainemérita utilizaba ese tipo de expresiones o los patronatos más aquí me gustó mucho porque yo supongo que la la influencia del patronato de Zaragoza Cultural en el Geolars o a la hora de escribir las obras tampoco será mucho pero me pareció genial porque además la entrada del del teatro principal vi que una cosa que siempre es muy divertida cuando cuando ves gente que se abraza con muchos espabientos y hace unos gestos muy raros muy estrambóticos y demás realmente nunca son gente normal que trabaja honradamente no son fontaneros ni charcuteros ni escayolistas ni nada por el estilo sino que ser políticos o gente que vive del presupuesto vi un corrillo esto que cuando pasas ves gestos muy estrambóticos y dices ¿quién coño serán estos? y reconocí que había unos cuantos políticos del gobierno de Aragón del ayuntamiento y demás y casualmente la última obra que representó el Geolars en Zaragoza fue en 2014 que fue el estreno mundial de VIP se celebró en el teatro principal de Zaragoza desde el 2014 hasta el 2018 no habían actuado en el teatro principal lo cual pues si sumas tal y miras a ver que ha pasado en esos años y eso que han venido e incluso han tenido una gran aceptación el año pasado con Zen y demás y como digo lo que comentaba antes más de 6 minutos de aplausos demuestra que el público zaragozano ama con locura al Geolars llenar el teatro pagar por verlo y después esos más de 6 minutos de ovación demuestran que el público zaragozano está volcadísimo con el Geolars el otro día vino Albert Boadella a Zaragoza y los organizadores del acto la Cámara de Comercio de Zaragoza dijeron que se habían sorprendido de la aceptación que había tenido el acto a mi camino me pareció muy pacato pero también yo si invitase a Boadella me pondría un espacio en el que piesen por lo menos 500 personas pero bueno independientemente de eso estaban sorprendidos de la acogida que había tenido Boadella bueno pues ya Boadella hace un montón de años que ya no está en el Geolars y sin embargo el Geolars sigue enamorando día a día cada actuación al público zaragozano sin embargo como digo desde el 2014 hasta el 2018 no había actuado en el teatro principal tenido que actuar en el Teatro de las Esquinas que es un teatro que está muy chulo además en la rueda de prensa Alberto Castillo Ferrer que además es aragonés también lo decía es un sitio muy chulo sí lo es pero no es el teatro principal y coincide con que han sido los años intermedios los años en los que no ha actuado los años que ha estado en la gerencia del patronato Elena Laseca quizá no tenga nada que ver de hecho en la rueda de prensa ante mi pregunta que si tenía algo que ver el patronato con que no hubiesen actuado allí Víctor López Carvajales que es el director del teatro principal bueno realmente es el director del patronato municipal de las artes escénicas y de la imagen de Zaragoza bien hombres pomposos para decir es alguien que ha colocado el ayuntamiento para manejar dinero de los contribuyentes y hacer lo que quiera según él dijo además fue muy divertido porque yo le pregunté que si había tenido algo que ver el patronato con que no actuase y se lo pregunto a Ramón Fonseret y enseguida aparece Víctor López que estaba allí y al cual no le había hecho la pregunta y aparece y dijo no, pero no tiene nada que ver pero vamos a ver si no te han preguntado aquí para qué hablas no te das cuenta que cuando las cosas ocurren extrañamente como es este caso lo primero que me viene a la cabeza es eso de excusa non petita pues igual tú hubiese sido mejor que te callases y si tú hubieses callado igual no estaría ahora diciendo esto porque me pareció una falta de respeto que si le hacen una pregunta a un artista como es Fonseret llegue un burócrata e intervenga en un entierro donde no le han dado vela decía que no que no atendía motivos políticos ni que el ayuntamiento le había mandado nunca decidir a qué compañías qué compañías podían actuar y qué compañías no podían actuar hombre vamos a ver teniendo como tenemos en Zaragoza seguramente el alcalde más torpe de todos los que pueda haber en el universo tío que estando las elecciones a la vuelta de la esquina censura el calendario de los bomberos deja entrar de hecho se fotografía con gente con lazos amarillos en la casa consistorial sus trapaladas hacen que las jotas las jotas en las fiestas del Pilar ojo yo no voy a escuchar las jotas casi nunca mis aficiones musicales van por otros derroteros sin embargo el hecho de que haya jotas durante las fiestas del Pilar lo veo absolutamente lógico estuviesen que cambiar de horarios y de ubicaciones y además que levante las calles en plena campaña navideña en lugar de en agosto o que tengamos unas luces de navidad tan austeras o sea es que coño es que están las elecciones a la vuelta de la esquina y está haciéndolo todo mal que esto se está acabando su tumba política es decir tenemos un tío que es súper torpe y luego tenemos un tío que es muy inteligente Víctor López vamos a ver ha estado en el ayuntamiento del Ferrol ha estado director de la Feria del Teatro de Galicia ha estado en el pabellón de Aragón de la Expo además es que tomó cosas que no influyen nada su sueldo con la repercusión económica que tuvieran esas actividades es decir un tío tonto no es si lleva viviendo del presupuesto público tanto tiempo es porque sabe moverse entonces claro que le va a enseñar Santi Esteve a Víctor López pues nada sin embargo como digo ha dado la casualidad vamos a dejarlo en que ha sido mera casualidad que Elena Laseca a la que han colocado a dedo a la que colocaron a dedo como gerente de Zaragoza Cultural en su tiempo en la gerencia el Jolars no ha actuado ahí pero bueno volviendo a la obra que es el motivo de lo que por lo que estoy aquí hablando y por lo que es que además dentro de un rato me voy otra vez a verlo y mañana vuelvo otra vez a verlo de hecho el domingo haré otra recomendación sobre Ramón Fonseré en el podcast de Chiflados por el Cine que recomendaré la película Soldados de Salamina el que Fonseré interpreta a Rafael Sanzermazas la obra tiene también otros puntos curiosos y que a mí siempre me han gustado también del Jolars y es el uso ya no solamente de las técnicas tradicionales del teatro además combinan unas cuantas como digo empieza con una pantomima en la que nadie habla bueno claro si no sería pantomima los pájaros haciendo la transformación de jardinero a rusiñol hay canciones hay cambios de ritmo hay distanciamiento hay diálogos hay soliloquios esta Fonseré que ya en sí mismo ya es todo un espectáculo como digo por esos movimientos que hace siempre me encantan me río de solo solamente de recordarlo y luego además una cosa que hace que me encanta me chifla cada vez que lo veo y le veo haciendo esto que es cuando concatena una serie de sustantivos o de adjetivos todos con el mismo tono excepto uno o dos en el que sube o baja el tono lo justo como para llamar la atención enfatizar en ese y luego continuar una cosa que lo hace de forma absolutamente natural no sé si como digo tampoco he tenido la suerte de haber conversado con él me gustaría saber si es una cosa que hace habitualmente o solamente lo hace en las obras pero me fascina esa metralleta de sustantivo 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 le da un ligero cambio de tono empatizando y haciendo que se quede entre todos ese grave masa fuego en el cerebro del espectador pero es que además utiliza también otra cosa que ya han hecho otras veces por ejemplo el retablo de las maravillas es una pantalla enorme además esta vez curvada rodeando el escenario y proyectando audiovisuales hay unos audiovisuales que me encantaron empezando por cuando pintaba el cuadro de la morfina porque no lo sé si estarán hechos con ImageMagic que es una herramienta que yo utilizo mucho con alguna herramienta derivada de ImageMagic que será más fácil pero esos efectos que utiliza cuando pinta el cuadro me recordaron mi trabajo diario con ImageMagic además las transiciones que hacen cuando hacen el juego de sombras chinescas que también es otra cosa que siempre me ha flipado mucho o las cartelas recordando al cine mudo todas esas cosas acompañan y visten y además el hecho de que sea curvada la pantalla pues rodean a la obra lo cual le da mayor énfasis y hacen que la como digo que la obra se vista mucho más y si todo esto fuera poco encima además otro aragonés David Angulo que trabaja en Antenaragón o bueno como se llame ahora Aragón Televisión crea una atmósfera sonora en la cual al principio los pajaritos luego empieza a sonar música se pone a cantar toda la atmósfera sonora envuelve ya no solamente el escenario ya no solamente la pantalla sino que envuelve a todo el teatro creando esa comunión y esa unión entre los 500 espectadores o la gente que estuviéramos viéndole con los artistas ellos cantando el resto escuchando pero además abrazados y rodeados de esa atmósfera sonora lo cual muchas veces no se ve en el teatro muchas compañías son excesivamente puristas en estas cosas sino que aquí el Jolar pues dice bueno está guay que hace 3.500 años no hubiese altavoces y los actores pues hablasen con sus máscaras al público y demás pero bueno si lo tenemos si estamos en 2018 y podemos utilizar pantallas encima pantallas curvadas encima pantallas curvadas en las que podemos hacer efectos visuales en el cual unas imágenes se fundan con otras en el que poder generar la ilusión de que el movimiento del pincel a dos metros de distancia de la pantalla vaya generando las imágenes dentro de la pantalla y además podemos generar esa ilusión en los espectadores de envolverles con una atmósfera sonora que les haga todavía más partícipes de la obra coño pues hay que utilizarlo y ellos lo utilizan y básicamente esto es señor ruiseñor no quiero destriparles la obra lo que quiero es meterles el virus virus satírico del show lars decirles que yo me reí desde el primer momento hasta el último coño es que ahora me estoy volviendo otra vez a reír solamente de recordar algunos de los ya digo de los gestos de las frases de las situaciones que se describen son geniales y recomendarles que vayan a verla si son de Zaragoza están hasta el domingo y luego girarán por el resto de España o aquellos sitios como decía Dolors Neu recogiendo las palabras de Josep Pla aquellos sitios donde les alquilen si tienen la oportunidad de verles no lo desaprovechen gracias por haberme escuchado y seguimos hablando de artes escénicas de obras de teatro de cine de literatura y de nuevas tecnologías de transformación y por supuesto aquí en Hacemos una web serie de artes escénicas